Los más chicos son los grandes consumidores de videos en internet. Es por eso que YouTube adaptó su plataforma directamente para ellos. Atenta a esta necesidad, YouTube lanzó hace muy poco YouTube Kids, una aplicación que ofrece videos con contenidos pensados para niños de entre 2 y 8 años. La aplicación, que está separada de la de YouTube convencional, busca generar un entorno cuidado y seguro para que los chicos naveguen con libertad por cientos de videos, pero con limitaciones preestablecidas mediante algoritmos que filtran contenidos y con una sección de control parental. La de YouTube no es la única alternativa. Hace un tiempo, un grupo de padres creó Cakey Village, una aplicación gratuita que ofrece colecciones de videos para chicos que ya fueron aprobadas por los padres. YouTube Kids no requiere que los pequeños usuarios se registren. Permite guardar un historial de búsqueda de la navegación y una vez instalada, se despliega una pantalla muy similar a YouTube, pero con colores más brillantes y grandes botones con dibujos, que tienen en cuenta que muchos de los pequeños usuarios todavía no saben leer. Uno de los temas que tuvo en cuenta YouTube para lanzar esta versión es que los chicos comenzaban viendo un video adecuado para su edad, pero luego saltaban a videos inapropiados. Es por eso que en YouTube Kids, todos los contenidos fueron preaprobados con temas adaptados a la niñez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.